Los trabajos de limpieza, recolección, traslado y disposición final de la basura es competencia de los municipios, no del gobierno del Estado. Sin embargo, temas como el que hoy se está discutiendo en Tala, por supuesto que nos involucran a todos y nos exigen tomar definiciones y posturas claves. Evidentemente, nuestra ciudad enfrenta un enorme desafío para definir qué vamos a hacer con la basura que generamos todos los días. El gobierno de Jalisco anunció ya desde hace varios meses que vamos a iniciar en este mismo mes de septiembre el cierre del vertedero de Laureles. Será un proceso que nos va a llevar tiempo, pero inicia ya, porque ese fue mi compromiso y es sin duda una acción muy relevante en términos ambientales para nuestra ciudad. Pero la pregunta entonces es, si se cierra Laureles, ¿a dónde se va a llevar la basura de la ciudad? Dentro de esta discusión se hizo un planteamiento por parte de la empresa que tiene la concesión del servicio de la basura en varios municipios de la ciudad de llevarla a un proyecto en el municipio de Tala. Un proyecto que estaba estructurado, me parece, con mucha solidez, que tenía dictámenes ambientales vigentes, pero que no fue procesado de una forma que convenciera a los ciudadanos de Tala. Evidentemente, decidir en dónde llevar la basura de la ciudad va a generar siempre polémica, pero estoy convencido de que escuchar los argumentos, de que escuchar la voz de la gente es también fundamental en el proceso de tomar decisiones públicas. En ese sentido, e insisto, aunque el tema de la basura no es un asunto competencia del Estado, ni son proyectos que esté impulsando el gobierno del Estado, he tomado la decisión de buscar los mecanismos para que de inmediato se suspendan los trabajos de construcción en ese terreno en Tala. Es simplemente un acto de voluntad y de sensibilidad ante el reclamo social que, me parece, debe ser atendido. Por ello, también estoy pidiendo que de inmediato, desde el Instituto Metropolitano de Planación, se aterrice de una vez por todas, en acuerdo con los municipios, el proyecto de hacer una agencia metropolitana para poder desarrollar un modelo integral para el manejo de la basura. Un modelo sustentable que nos permita valorizar los desechos que se generan en la ciudad y que nos permita generar una ruta que esté alineada a los compromisos que tenemos en la agenda contra el calentamiento global. Por ello, estaremos trabajando en los próximos días en buscar las alternativas, pero sí quiero ser contundente en el mensaje de que a partir de este momento buscaremos los mecanismos para que quede suspendido ese proyecto y que podamos replantear la estrategia general con los municipios que son, al final de cuentas, los responsables de este tema para poder hacer un modelo metropolitano que verdaderamente funcione y que pueda procesarse de la manera correcta. Entonces, estamos tomando esta definición. Yo buscaré el lunes por la mañana a los presidentes municipales para convocarlos de inmediato a que en un ejercicio de coordinación metropolitana cerremos los acuerdos que hacen falta para tener funcionando de inmediato la agencia metropolitana y que desde esa agencia podamos trazar una ruta de solución definitiva a este enorme desafío que tenemos como ciudad. A la gente de Tala, a todos los ciudadanos de este municipio, les envío sobre todo un mensaje de solidaridad y sobre todo de comprensión. Sabemos que es un tema que ha generado angustia, que ha generado molestia. Sabemos que hay argumentos de peso que hoy estamos atendiendo y les reafirmo el compromiso de que ese proyecto quedará suspendido de inmediato. Les mando un saludo. Ánimo a Tala.